consulta pues realicenla activando su micrófono listo entonces hola Marías el tema que vamos a estar viendo el día de hoy es introducción a los depósitos minerales, es la parte que corresponde entonces a la geología económica, en sí geología económica es la rama de la geología que se encarga de estudiar cómo se distribuyen, cómo se forman los recursos minerales que lógicamente encontramos en la corteza terrestre que es donde tenemos acceso hay una serie de procesos geológicos que concentran determinados minerales y entonces da la posibilidad de que se formen esos cuerpos mineralizados cuando se habla de recursos minerales es una definición subjetiva dada por interés, requerimiento de ser humano dentro de esos recursos tenemos un grande grupo que son los no metálicos y los metálicos y por eso entonces también hablamos de una minería metálica y una minería no metálica en el caso de los no metálicos son empleados en distintas esferas distintas ramas de la economía pero principalmente tal cual se encuentra o con pequeños procesos sobre ello, en el caso ya de la minería metálica entonces se necesita separar de esos minerales ese elemento metálico tener un elemento un tanto puro o en ocasiones concentrado de esos elementos metálicos y luego entonces utilizarlo en distintas esferas de la industria en construcción, joyería, tecnología o sea, una gran variedad en esta imagen podemos establecer entonces esa diferencia de recursos básicamente recursos minerales metálicos lógicamente hay diferencias dentro de ese grupo porque hay algunos metálicos que son más abundantes que otros y también influye precios ya algunos son más caros o de mayor valor económico que otros en el caso de los recursos no metálicos tenemos por ejemplo acá en Chile una serie de sales minerales en ese sentido que corresponde a los no metálicos y también materiales de la construcción en este caso material de la construcción puede que se utilice un determinado mineral determinada roca como roca en sí para la construcción o para elaborar o como base para elaborar algún material por ejemplo acá tenemos algunas rocas que se utilizan tal cual para materiales de la construcción como para levantar murallas o como material para relleno o para utilizarlo para alguna obra rellenar autopista o una carretera la base de alguna edificación o puede ser incluso como en el caso de la roca caliza que es la base para la fabricación del cemento también podemos decir un tercer grupo que son los recursos energéticos que no es más que la parte de los combustibles fósiles hidrocarburos carbón roca bituminosa combustibles nucleares algunos minerales que se utilizan gracias a esas propiedades que se descomponen y generan energía poder obtener entonces energía eléctrica a partir de su descomposición energía geotérmica común acá en Chile pero poco utilizada y alguna fuente de energía derivada de la propia energía del sol corriente hidráulica corriente eólica del viento reoceánica esto va a generar energía en sí alguna fuente de energía alguna renovable o no renovable y otro recurso que podemos mencionar por ejemplo el agua ya sea para la agricultura un consumo humano para los propios procesos mineros industriales y en este caso el suelo pero asociado acá en este caso a la agricultura porque también hay que recordar que hay minería que se realiza no en roca sino en suelo esas cortezas lateríticas cortezas de intemperización cortezas bauxíticas o sea un tipo de suelo donde se explotan por contenido de minerales metálicos pero no es este el caso en este caso se refiere aquí en ese grupo de otros recursos se refiere a suelo básicamente para la agricultura la corteza entonces que es la capa más superficial en la que tenemos acceso donde encontramos esos recursos minerales es bastante compleja heterogénea porque han ocurrido a lo largo del tiempo geológico una serie de procesos geológicos también que la han ido transformando hay una gran variedad de procesos en algunas ocasiones algunos procesos empobrecen zonas o sea destruyen algún cuerpo mineral que se formó en algún momento lo destruyen y concentran entonces también en algunos casos cierta mineralogía en otras zonas o sea los procesos enriquecen procesos geológicos enriquecen y empobrecen zonas de manera local con determinados minerales la distribución de los minerales tampoco es homogénea en la corteza hay bastante heterogeneidad y los procesos pueden ser varios pueden ser provenir de procesos de diferenciación magmática durante los propios procesos de formación roca sedimentaria o roca metamórfica los mismos procesos que dan lugar a la roca también a partir de esos procesos también dan lugar a la concentración de determinado mineral recuerden además que la roca no es más que un agregado de minerales la diferencia está en que puede ser que se por un determinado proceso se genere una roca donde no se concentre cierta mineralización pero puede ser que sí ocurra esa concentración de minerales el carácter anómalo o anomalía de esas concentraciones de minerales hace referencia a que de manera local se concentre determinados minerales y pueda constituir un yacimiento mineral se sabe que los elementos químicos se distribuyen de manera regular en la corteza podemos establecer un valor promedio que se conoce como el término de clar es una distribución aproximadamente promedio evidentemente esa distribución es diferente en los distintos elementos químicos algunos son más abundantes que otros pero están regularmente distribuidos en la corteza ahora por determinados procesos geológicos en alguna zona como les comentaba se concentra determinado elemento químico y esa concentración se conoce como una anomalía geoquímica quiere decir que cuando se concentra determinado elemento químico muy por encima de su valor promedio en la corteza se desarrolla una anomalía y eso puede constituir un yacimiento mineral de hecho cada yacimiento mineral constituye una anomalía de un elemento químico el yacimiento de cobre chileno constituye una anomalía de cobre porque en esa zona se ha concentrado el cobre muy por encima o sea el contenido de cobre está muy por encima de su valor promedio en la corteza también son anomalías de otro elemento químico porque por ejemplo en el caso de los yacimientos de cobre como la mayor o una gran parte de los minerales está en forma de sulfuro también constituyen anomalías de azufre pero en ese caso no es el elemento de interés en esta tabla se habla en este caso del factor de concentración que se refiere a que la cantidad de veces que se debe concentrar un determinado elemento químico por encima de su promedio para que llegar a la ley mínima necesaria para que sea económicamente rentable que quiere decir que por ejemplo en esta columna tenemos la abundancia promedio en por ciento de estos elementos químicos en la corteza alguno más abundante otro más escaso ahora por ejemplo el cobre está en este rango 0,005% pero para que el cobre sea se pueda ser explotado y generar beneficio económico tiene que al menos estar concentrado en obtener una ley mínima de 0,4% por tanto para llegar acá a este valor tiene que haberse concentrado una equicantía de veces por encima de ese valor promedio o sea si multiplicamos este valor promedio por este factor de concentración entonces llegamos a esta ley mínima o sea ¿cómo llegamos a esta ley mínima? bueno cuando ese cobre o ese el contenido promedio del cobre se concentra 80 veces por encima de ese valor y llegamos a su promedio o su ley mínima en sí ¿ya? y es lo que se conoce como factor de concentración ahora esto es o este ocurre perdón de manera natural o sea de manera natural por determinado proceso geológico y a escala de tiempo geológico se concentra un determinado elemento químico muy por encima de su valor promedio y entonces se constituyen esas anomalías y se llega a esa ley mínima para que sea rentable su explotación alguna definición y concepto que estoy casi seguro de que ya lo manejan por el tiempo que llevan estudiando la carrera pero que es importante conocer acá en geología y economía minería es toda actividad humana de extracción de recursos minerales en una determinada zona realizamos algunas actividades para extraer algunos minerales y procesarlos y obtener finalmente un beneficio yacimiento es una zona o cuerpo donde se ha concentrado de manera natural determinados minerales y su explotación igualmente va a generar beneficios o sea es rentable su procesamiento beneficio económico es la condición principal de la actividad de minera si no hay beneficio económico entonces no tendría sentido desarrollar una actividad minera una minería en sí aunque le puedo comentar que en algunos momentos y en algunos países se han desarrollado actividades mineras sin que genere beneficio generando pérdida bueno sabemos que por ejemplo en los inicios del proyecto de un proyecto minero en los primer inicios lo que hay un gran desembolso de capital se invierte hay grandes inversiones y no se recupera pero en el tiempo se sabe que se va a recuperar o al menos se tiene la idea de que se va a recuperar en el tiempo pero ese no es el caso si no en este caso le estoy comentando de que en algunos países de manera puntual se han desarrollado actividades de minería o minera sin que genere beneficio porque por un interés estatal el estado en ese caso ha asumido las pérdidas no es común pero le puedo comentar en el caso de mi país que durante varias incluso décadas empresas mineras básicamente productoras de níquel y cobalto trabajaron teniendo pérdidas eran tres empresas dos eran rentables y una no era rentable pero como pertenecían a la misma unión de empresas la pérdida de esa empresa que no era rentable eran asumidas por las ganancias de las otras dos empresas y al estado entonces le resultaba más perjudicial desde el punto de vista social cerrar esa empresa echar o sea cerrarle el contrato a las personas más de mil personas que trabajaban el obrero que trabajaba en esa empresa entonces el estado asumía esas pérdidas pero llegó un momento que ya no fue posible y finalmente la cerramos pero son casos muy atípicos puede ser también que en algunos casos algún país necesite determinado mineral que no tiene posibilidad de conseguirlo de adquirirlo de otra manera porque no hay mercado sencillamente se encarece o no se lo quieren vender y entonces lo tiene en su país y aunque es rentable entonces se realiza esa actividad minera pero es algo muy atípico no es común usualmente la actividad minera se necesita que genere beneficio económico si no no tendría sentido cuando hablamos de roca ya conocemos que es un agregado de minerales varios minerales que se unieron y formaron ese cuerpo cuerpo rocoso ahora esa roca puede estar formada por minerales de mena que tienen cierto contenido de algún elemento químico de interés o también puede estar formada por ganga puede que o puede no y ahí mineralización vamos a encontrar en esa roca un agregado de minerales de mena y minerales de ganga también puede incluso que encontremos vidrio volcánico o materia orgánica pero en este caso estamos enfocados en la parte de mineralización entonces una roca también hay que tener en cuenta la escala pero en una roca lo que vamos a encontrar es un agregado de minerales de mena y minerales ganga y la idea entonces en primera instancia algún proceso desarrollar algún proceso que separe esos minerales de mena de los minerales ganga para luego entonces esos minerales de mena realizar un proceso metalúrgico para separar el elemento de interés en el caso de la ley se refiere a un valor cuantitativo o sea cantidad cuando hablamos de ley nos referimos a qué cantidad de un determinado elemento tenemos en una roca o en un mineral también de mena ahora esa ley se puede expresar en por ciento en gramos por tonelada o en ppm siempre haciendo referencia a concentración el cobro lo vemos prácticamente siempre en por ciento y el oro por ejemplo en gramos por tonelada ahora que una roca tenga muy buena ley de un determinado elemento químico no necesariamente implica que sea económicamente rentable su explotación ¿por qué? porque puede ser que tengamos si esta es la superficie puede ser que tengamos en profundidad un cuerpo incluso relativamente baja profundidad un cuerpo que sea de muy alta ley pero que sea muy chico entonces a la empresa minera grande no le interesan esos cuerpos pequeños porque la vida útil como tal durante la explotación de ese cuerpo va a ser muy pequeña va a durar uno o dos años entonces no vale la pena crear toda una infraestructura para explotar ese cuerpo que tiene un tamaño relativamente pequeño que en el tiempo va a perdurar poco entonces usualmente esos cuerpos pequeños de alta ley lo explotan pequeños mineros en sí puede ser también que se tenga un cuerpo que sí que sea muy grande de muy alta ley pero que esté a una profundidad tal que no sea recomendable o sea económicamente no sea posible explotarlo puede ser que la característica de la roca sea un tanto complejo explotarlo de manera subterránea y remover todo el material que está encima para poder tener acceso al cuerpo mineral tampoco sea rentable entonces puede ocurrir también de esa manera puede ser incluso que cuerpos que estén como le decía a Pascualama que estén en la superficie aflorando en superficie de enormes volúmenes de mineral pero que por condiciones medioambientales en este caso no sea posible su explotación hay una gran variedad por eso para desarrollar una minería sobre un cuerpo mineralizado hay que tener en cuenta una gran cantidad de factores para ver si realmente vale la pena explotarlo en sí en el caso de roca de caja se refiere a la roca que rodea el depósito mineral si tenemos una veta tenemos entonces roca de caja techo roca de caja piso roca de caja techo la que está por encima de la veta y la roca de caja piso sobre la que descansa esa veta en el caso de roca huésped se refiere a la roca donde encontramos la mineralización vamos a pensar en un yacimiento de tipo pórfido y esta roca está mineralizada entonces es la roca huésped que no es más que la roca que hospeda que contiene la mineralización en el caso de estéril un término minero que se utiliza para referirse a la roca que no está mineralizada ese material lo vamos a enviar a botadero o sea hay que removerlo para poder tener acceso a la roca mineralizada pero como no tiene mineralización no lo podemos llevar a planta hay que enviarlo a botadero mineralización se refiere a procesos geológicos que da lugar a la formación de minerales de mena puede ser mineralización hipógena o supergena básicamente esto se refiere a posición o sea hipógena es proceso del interior de la corteza supergena son procesos que tienden a ser más superficial también se le dan los términos de primaria y secundaria primaria porque ocurre por ejemplo que un cuerpo que se forma en profundidad a partir de fluidos donde tenían cierta química que generó cierta mineralización y a partir de esos fluidos que no eran minerales entonces al cristalizar se formaron se formó un cuerpo mineralizado ya tenemos entonces una mineralización primaria porque parte de algo que no era mineral y se forma mineral y en el caso secundaria se refiere a que en ocasiones esos cuerpos que se formaron en profundidad luego son llevados cerca de la superficie ahí se alteran se descomponen como vamos a ver luego con los pórfidos y a partir de esa mineralización primaria se forma una nueva mineralogía o sea que es una mineralización entonces secundaria se descompone lo mismo dígame lo mismo que decir que son minerales óxido y súlforo ¿no? mire puede ser vamos a pensar por ejemplo un yacimiento de tipo pórfido que lo vamos a ver más adelante a partir de soluciones hidrotermales se forman sulfuro que se le conoce como sulfuro primario ya como la cobelina en ocasiones pero básicamente calcopirita bornita puede ser cobelina en ocasiones pero principalmente calcopirita bornita también pirita pero no es en ese caso de cobre pero son los sulfuros primarios ahora si ese cuerpo de sulfuro primario se pone en condiciones superficiales se empieza a alterar se descompone el sulfuro primario y se forma una mineralogía nueva que son precisamente lo que decía el compañero son esos minerales verde azul los óxidos pero también se forman sulfuro en ese caso sulfuro secundario ya sulfuro primario principalmente calcopirita bornita sulfuro secundario que se forma a partir de los primarios entonces estaría representado principalmente por calcocina y cobelina y también se forman los minerales verde azul los óxidos mena oxidada que no son óxido todo pero bueno se le conoce como mena oxidada así aproximadamente como decía el compañero pero hay que tener en cuenta que aquí también se forman sulfuro sulfuro que se conoce como sulfuro secundario en el caso de mena este término se refiere a un mineral o minerales que tienen ese elemento de interés y lo tienen en tal contenido que su procesamiento es rentable desde el punto de vista económico o sea ya sabemos que un mineral no es más que un sólido natural inorgánico que tiene una composición química definida que tiene estructura interna ordenada o sea ya se lo saben que es hasta cierto punto homogéneo pero en este caso cuando hablamos de mena estamos refiriendo a que ese mineral como por ejemplo acá tenemos tres minerales de cobre si decimos si planteamos que un mineral es mena de cobre lo primero que tiene que tener ese mineral para ser mena de cobre es que en su fórmula química su composición química tiene que evidentemente contener cobre si no tiene cobre no va a ser una mena de cobre ahora no es que solo lo contenga sino que también el contenido de cobre en ese mineral tiene que ser suficiente para que su procesamiento sea rentable hay varios minerales de cobre ya hay una gran cantidad de minerales de cobre pero que se consideren mena de cobre o sea que contienen cobre en cantidad suficiente para explotarlo y que sea rentable se consideran solo alrededor de 16 minerales lo mismo le sucede al hierro hay cientos de minerales de hierro pero realmente que sean menas de hierro que contengan minerales de hierro que contengan hierro en cantidad suficiente para que sea rentable se consideran solo tres de hecho acá podemos ver dos minerales que contienen hierro la calcopirita la bornita pero sin embargo no son menas de hierro a pesar de que tienen hierro son menas de cobre no menas de hierro en el caso de ganga se refiere a los minerales tenemos una roca y en esa roca no todos son minerales de mena ojalá pero no es así tenemos una roca donde aparece por ejemplo mucha calcopirita pero también aparece cuarzo puede aparecer calcita puede aparecer la propia pirita puede aparecer clorita epidota o sea una serie de minerales que no contienen ese elemento que es el que interesa en sí entonces le llaman minerales ganga ahora hay algunos minerales cierto que en alguna minería constituyen ganga pero si lo analizamos para otro fin entonces ya no es ganga porque en el caso de la minería del cobre el cuarzo sí es cierto que aquí es ganga pero en ocasiones se necesita cuarzo o el cuarzo tiene también algunos usos entonces puede ser que en una determinada faena lo que se esté explotando el cuarzo con fines de como tal vender o comercializar como cuarzo con fines ornamentales o con fines de material para óptica puede ser entonces en ese caso constituye el mineral de interés pero en este caso cuando estamos hablando de mena nos referimos principalmente a básicamente minerales que contienen un elemento que es interesante para el ser humano y realmente estamos hablando de mena metálica acá ahora también sucede que en el caso de minería de cobre en una roca vamos a encontrar minerales mena de cobre vamos a encontrar minerales ganga pero vamos a encontrar también otros minerales que no son mena de cobre pero también son interesantes ya son importantes no van a rendir algún beneficio como es por ejemplo la minería de cobre la molindenita no es una no es mena de cobre pero tampoco es ganga porque de ese mineral vamos a obtener molindeno y nos va a aportar económicamente entonces hay que tener también en cuenta esos minerales en el caso de las menas metálicas son minerales que tienen esos elementos metálicos y luego de su extracción procesamiento entonces vamos a obtener ese un concentrado de ese elemento químico vamos a encontrar a obtener ese elemento puro puede ser por ejemplo el cobre en la calcopirita el mercurio en el sinabrio el estaño en la casiterita el plomo en la galena el zinc en la espalerita o sea hay una gran variedad de menas metálicas para obtenerlo entonces ese elemento puro necesitamos luego de ser minado concentrarlo fundirlo refinarlo básicamente son dos procesos mineralúrgico y metalúrgico para obtener entonces ese producto final fíjense les comentaba primero separamos la ganga de los minerales de menas aquí se observa calcopirita bornita esto puede ser cuarzo también puede ser alguna plagio clasa pero la idea primero es chancar moler para ir separando entonces esos minerales de menas de la ganga y luego entonces trabajar en estos minerales para obtener elementos puros ahora en el caso de las menas no metálicas se utilizan en muchas ocasiones tal cual se encuentran en la naturaleza algunas ocasiones se realizan algunos procesos pero bastante noble bastante sencillo para mejorar para mejorar alguna propiedad pero básicamente se utilizan tal cual se encuentran en el caso por ejemplo de rocas ornamentales materiales para la construcción la sal ya que en este caso si es para consumo humano si hay que esterilizar algunos procesos para esterilizarla para eliminarle alguna bacteria algún componente que pueda resultar dañino para el ser humano pero si lo vamos a utilizar esa sal para el proceso industrial entonces el proceso es menor no hay que realizar tanto el procesamiento básicamente estos minerales que corresponden a las menas no metálicas el procesamiento es bastante sencillo solo algún mejoramiento para la hora de manipular como ocurre por ejemplo con el yeso que hay que realizar algún proceso para restarle un tanto la humedad y poder pulverizarlo porque es un mineral hidratado en el caso de la mina se refiere a las labores de explotación que vamos a realizar para arrancar de la corteza ese material esos minerales y llevarlo entonces al procesamiento son las labores de explotación de un yacimiento que pueden ser subterráneas o a raso abierto va a depender de muchos factores ya pienso que ya tienen cierto conocimiento de esta parte o sea depende de una serie de factores si nos decidimos por una minería a raso abierto o una minería subterránea depende de profundidad del cuerpo mineral del tamaño del cuerpo del tipo de roca de la característica de esa roca y también vamos a necesitar decidir qué método de explotación subterránea vamos a utilizar la altura de los bancos hay una gran cantidad de variables que es necesario tener en cuenta pero finalmente vamos a explotarlo de manera subterránea o sea incluso alguna faena o algunas ocasiones como el caso de Chukiamata que durante un determinado periodo de tiempo trabajó o sea explotó el yacimiento de manera raso abierto y ahora está subterráneo puede ocurrir en esos casos también en el caso de recursos cuando hablamos de recursos se refiere a un tonelaje o volumen de roca mineralizada que presenta algún interés como tal tiene en ese caso se han realizado algunos estudios y se han determinado las leyes o el límite que indican que ese tonelaje o volumen mineralizado tiene cierta característica para su posible extracción económica pero hay que realizar una serie de estudios para seguir evaluando si vale la pena o no en este caso cuando hablamos de recursos las cantidades de la ley y una serie de características o de condiciones propiedades se determinan o se estiman o se interpretan utilizando algunos métodos en ocasión indirectos acá en dependencia del grado de estudio que se tenga sobre esos recursos tenemos tres categorías que es la de inferido indicado y medido y noten que la propia palabra me va a hacer referencia a qué categoría aquí cuando hablamos de inferido estamos estableciendo que se infieren una serie de características por analogía con otros yacimientos características de otros yacimientos similares por la propia experiencia del personal que está realizando el estudio por algunos estudios que se han realizado como método indirecto como método geofísico se infieren una serie de características ya cuando aumentamos el grado de estudio sobre ese recurso entonces lo subimos de categoría como categoría indicada y luego como categoría medido o sea en el caso de medido el nivel de conocimiento geológico que se tiene sobre ese cuerpo es todavía mucho es ya mucho mayor en el caso de reservas podemos decir que una categoría superior el volumen ley de ese recurso ya se ha estudiado con mayor profundidad se han realizado estudios incluso técnicos económicos pruebas metalúrgicas y entonces se determina que bajo ciertas condiciones económicas entonces es económicamente viable su explotación en este caso el volumen y la ley de esa reserva permite establecer la vida de yacimientos el tiempo en que vamos a estar explotando ese yacimiento mineral incluso se planifican las operaciones mineras y cómo es el flujo de esa operación o sea tonelaje de material a procesar por día por mes por año y ahí se establece también el flujo de caja para su evaluación económica normalmente las reservas mineras son menores que los recursos tenemos algo mayor algo mayor realizamos algún estudio pero nos concentramos en la zona de los blancos que tienen mayores posibilidades y luego a medida que vamos explotando esta zona también podemos ir avanzando en estudio y detallando la zona alrededor de ese cuerpo mineralizado para ver si podemos aumentar la reserva como tal de ese yacimiento en esta imagen se relacionan precisamente esas categorías inferiores indicados de medido en caso de los recursos y probable y probado noten que la palabra es indicativo de lo que tenemos algo que probablemente esté no tengo 100% la seguridad de que es así pero si he realizado una serie de estudios y que hay cierta probabilidad de que se encuentre tal cual lo estoy indicando lo estoy informando ahora cuando tengo esta categoría probada en la máxima categoría ya si las campañas de por ejemplo de los contajes que se han realizado el muestreo los análisis ya si he comprobado que lo que estoy presentando en ese informe es así como está en la realidad es la mayor categoría aquí el nivel de confianza el nivel de estudio es mucho mayor y puedo comprobar que es cierto que estoy mostrando la ley de corte se refiere a la ley mínima de un cuerpo mineralizado para que genere beneficio económico cuando se explota siempre teniendo en cuenta que es bajo ciertas condiciones y que esa ley de corte por tanto puede ser variable en el tiempo en un determinado momento un yacimiento mineral puede que exista mineral que esté por debajo de la ley de corte y lo debemos enviar a botadero no lo vamos a enviar a planta planta se envía lo que está por encima de la ley de corte pero a futuro puede ser que ese material que en ese momento se envió a botadero porque estaba por debajo de la ley de corte a futuro puede ser que sea aprovechado porque la ley de corte disminuyó entonces esa ley hay que tener por eso bien categorizado donde está el material donde deposite determinado material para poder utilizarlo en algún momento la ley de corte puede variar por cambio en el precio de metal lo cual es bastante variable cambio en los costos de operación puede ser que los insumos en algunos casos se encarezcan en otros casos sea más barato su adquisición entonces eso es el costo durante la operación el costo de las operaciones mineras o metalúrgicas puede ser incluso por introducción de nuevas tecnologías que me permitan ser más eficiente o incluso por cambio de la organización siempre buscando eficiencia y eso me puede influir también en el caso de la ley de corte incluso en ocasiones se mezcla puede ser que tenga un determinado yacimiento donde tenga una zona donde el mineral está por encima de la ley de corte y otra zona otro frente donde el mineral esté por debajo de la ley de corte relativamente próximo pero por debajo de la ley de corte y puede ser entonces que se decida mezclar parte de este material que está por debajo de la ley de corte con parte del material que está por encima de la ley de corte y entonces a la hora de no sé vamos a pensar un camión de acá con tres camiones de acá y el resultado va a ser que todo el material va a estar por encima de la ley de corte entonces eso le aumenta también la vida útil del yacimiento puede ser se pueden dar los casos en algunas ocasiones puede ocurrir en el caso de los depósitos minerales entonces son productos de proceso geológico que concentran los minerales en sí procesos que pueden ser endógenos o de profundidad o procesos que pueden ser exógenos o más superficiales en estos procesos podemos mencionar los magmáticos procesos magmáticos hidrotermales volcanogénicos exhalativos sedimentarios exhalativos metamórficos sedimentarios les voy a mostrar algunas imágenes para que entiendan de qué viene este tipo de procesos pero en sí procesos que provienen de esos fluidos que escapan de ese magma finalmente van a descargar cierta mineralización producto de la propia actividad magmática volcánica y proceso también de metamorfismo sedimentario ahora para que se genere un depósito mineral necesitamos una fuente de origen o sea una fuente donde se encuentran esos elementos químicos y luego una serie de procesos geológicos que concentren a partir de esa química que se formen minerales y lo concentren en alguna zona de la corteza o sea que básicamente vamos a necesitar entonces aparte de la fuente inicial procesos concentradores partimos entonces de una fuente donde están presentes esos elementos químicos vamos a pensar en una enorme cámara magmática donde hay cierto contenido de cobre entonces a partir de procesos que se dan en esa cámara magmática durante ese proceso de enfriamiento y cristalización una equicantidad de fluidos escapan de ese gran volumen y arrastran consigo esos elementos valiosos lo extraen lo dice que plantea podemos decir que secuestran de esa fuente esos elementos metálicos esos fluidos van a viajar entonces hacia la parte superior de la corteza a niveles superiores son fluidos por tanto van a viajar de zona de mayor presión a zona de menor presión que está hacia arriba de la superficie esos fluidos cargados de metales van a viajar gracias a que en la corteza hay espacio físico que les permita desplazarse fallas fracturas porosidad y atrevas sencillamente espacio físico y luego en alguna zona de la corteza cuando se den las condiciones físico-químicas necesarias óptimas entonces a partir de esos fluidos van a cristalizar los minerales van a formarse minerales cambio de pH de presión de temperatura interacción de esos fluidos con la roca por donde ellos van circulando mezcla de fluidos determinadas condiciones cambio de la condición de físico-química hace que a partir de esos fluidos se formen los minerales y se va a formar entonces un cuerpo mineralizado y evidentemente deben de darse una coincidencia de todas esas condiciones para que se genere el cuerpo mineralizado básicamente sería esta manera la fuente los líquidos que traen esos metales espacio para que circulen condiciones físico-químicas las podemos resumir como una trampa geoquímica eso ocurre desde la profundidad hacia arriba y cuando ocurre de esta manera se conoce como procesos endógenos ahora también puede ser que ocurra ese viaje de los fluidos desde la parte superior hacia la profundidad es el caso donde algún cuerpo que se formó en profundidad ahora es expuesto en condiciones superficiales hay cierta mineralización se descomponen ciertos minerales se generan soluciones que permiten lixiviar esa roca o sea extraer esos metales de esa roca y transportarlo o sea transportar en esos fluidos esos metales que son lixiviados luego usualmente cuando esos fluidos pasan de un ambiente oxidante a un ambiente reductor ya pasan de ese ambiente por encima de las aguas subterráneas a esa zona por debajo de las aguas subterráneas entonces se generan esos cambios físicos químicos que hacen posible que se forme una nueva mineralización evidentemente los fluidos van a viajar por los espacios que están entre la roca o sea grietas fracturas porosidad entonces cuando se dan esas condiciones se forman una nueva mineralogía que es lo que ocurre precisamente en los yacimientos de tipo porfido que vamos a ver en próximas clases quiere decir que necesitamos la fuente los fluidos el espacio físico y la trampa geoquímica para que se formen entonces en condiciones superficiales procesos exógenos la formación de cuerpos minerales básicamente entonces podemos plantear que a partir de la unión de átomos moléculos y iones se forman minerales cuando se unen minerales forman la roca y puede que se concentren entonces ciertos minerales y se formen los yacimientos pero también puede ocurrir que algunos yacimientos ya formados se destruyan por determinados procesos geológicos se destruyan acá y se concentre una nueva mineralogía se forme una mineralogía por tanto podemos decir que la naturaleza de los procesos geológicos forman destruyen y vuelven a formar minerales rocas y yacimientos minerales a través del tiempo geológico se han estado desarrollando determinados procesos de formación destrucción y nuevamente formación de yacimientos minerales cuando se forman los cuerpos minerales si lo analizamos con la relación con la roca que los rodea podemos plantear que los depósitos pueden ser concordantes o discordantes estos términos se refieren sencillamente a que en los cuerpos discordantes los cuerpos cortan a la roca de caja la roca que está alrededor y en el concordante los cuerpos se acomodan entre la roca en este caso lo dice el concordante el contorno externo es paralelo a la estructura de la roca no corta en el caso de los discordantes si cortan a la roca que está alrededor les voy a mostrar algunas pequeñas imágenes acá por ejemplo este cuerpo se acomodó entre la roca igual que acá todos estos cuerpos se acomodaron entre los estratos de roca por tanto lo consideramos que son concordantes ahora si analizamos este cuerpo notamos que está cortando a la roca a la corta la corta por tanto es un cuerpo discordante son los términos que se ocupan para analizar la posición del cuerpo respecto a la roca por eso van a encontrar en informes que se establece que el cuerpo se encuentra de manera discordante entre tal tipo de roca significa que es un cuerpo cortante si es concordante entonces se acomoda entre las capas sucede por ejemplo en los yacimientos de tipo estratoligado donde los cuerpos están limitados a un tipo de roca a un tipo de roca que presentaba la característica necesaria para que los fluidos pudiesen avanzar entre las rocas que tenían la permeabilidad suficiente y la mineralización se emplazó ahí en esa zona está limitado a ese a esos estratos tipo de roca cuerpo concordante en el caso de bueno aquí lo tenemos en la imagen está limitado en el caso de los discordantes podemos mencionar por ejemplo la beta cuerpo tabular aprovecha una falla que la falla es una estructura que corta la roca y en ese espacio que le facilita esa falla entonces se emplaza ese cuerpo tabular ya de hecho forma entonces la beta y por eso tenemos entonces roca gaja techo roca gaja piso y vemos la beta que está atravesada entre la roca que cortó la roca también cuerpos que son aproximadamente cilíndricos como se conocen las chimeneas tienen esta forma que aparecen cortando a la roca o puede ser también lo que se conoce como stopwork o enrejado de vetilla que es una o sea fluido que por presión hidráulica fracturaron la roca podemos decir que la reventaron la fracturaron y todas las grietas que ellos generaron entonces el nivel de fracturamiento es rellenado con la mineralización entonces un cuerpo que cortó a la roca o puede ser una mineralización diseminada que encontramos en la roca es un cuerpo entonces discordante eso es por la disposición entre el cuerpo mineralizado y la roca que lo rodea por la posición en que se forma el depósito ya habíamos comentado que tenemos en el caso de los supergenos y los hipógenos hipógenos se forman en profundidad los fluidos van hacia arriba son fluidos ascendentes se forman principalmente bajo el nivel freático por encima del nivel freático en condiciones supergenos entonces se forman los supergenos ya supergenos en superficie en sí los fluidos entonces van hacia abajo ya en los hipógenos van hacia arriba los fluidos estos son cuerpos mineralizados más cercanos a la superficie que se forman más cercanos a la superficie estos son cuerpos que se emplazan más profundos pero posteriormente por procesos geológicos pueden ser llevados también a la superficie y cuando son llevados a la superficie entonces se desarrolla lo que se conoce como enriquecimiento secundario o enriquecimiento supergeno que no es más que minerales que son estables en condiciones de alta presión alta temperatura que se forman puede ser 4, 6, 8 kilómetros de profundidad cuando esa mineralogía es puesta en condiciones superficiales quiere decir que el cuerpo fue exhumado fue sacado desde la profundidad y expuesto a condiciones superficiales entonces esos minerales no son estables en esas nuevas condiciones se alteran se descomponen y se forma una mineralogía nueva que usualmente tiene mayor ley que esa mineralización primaria por eso por ejemplo la calcopirita es un mineral de menor ley que en el caso de la cobelina y la calcocina porque se enriquece esa concentración que ya había de calcopirita es reconcentrada en minerales nuevos de mayor ley ahora en el caso de la hipógena y la supergena tenemos una gran variedad también hipógena primaria debido a procesos magmáticos metamórficos o procesos hidrotácticos y van a generar distintos tipos de yacimientos en el caso de la supergena secundaria tenemos procesos sedimentarios procesos de meteorización ya les voy a mostrar y procesos también superficiales ya procesos de exhalativo como ver algunos ejemplos en imágenes de cada uno de ellos en el caso por ejemplo de procesos ya netamente magmáticos vamos a imaginar una cámara magmática donde a partir del enfriamiento de ese material fundido magma se van a formar determinados minerales y se acumulan a medida que se van formando como son más densos que el fundido entonces se van depositando en el fondo de esa cámara magmática y de esta manera se desarrollan por ejemplo se forman los yacimientos de cromita puede ser también por el contacto de algún cuerpo intrusivo de alta temperatura entra en contacto con rocas carbonatadas con rocas como las calizas y debido a ese proceso entonces ocurre un metamorfismo de contacto y se desarrolla lo que se conoce como escar escar no es más que hace referencia a que un cuerpo intrusivo entró en contacto con rocas carbonatadas la roca se metamorfizó por acción de esa temperatura por eso es un metamorfismo de contacto y se fueron por ejemplo el escar puede ser de minerales de hierro puede ser de cobre puede ser de oro un proceso en este caso metamorf en el caso de procesos hidrotermales fluidos hidro significa agua termal temperatura fluido a alta temperatura que van ascendiendo a través de la corteza cargado de metales y en alguna zona de la corteza donde se dan las condiciones físico-químicas entonces se genera un cuerpo mineralizado de forma la mineralización esos fluidos como están también a una elevada temperatura con una cierta acidez también alteran las rocas que están alrededor o sea la roca de caja es alterada y se genera una serie de tipos de alteración hidrotermal que vamos a ver luego más adelante donde en cada tipo de alteración va a aparecer una mineralogía que la caracteriza entonces podemos en base a la mineralogía identificar el tipo de alteración y podemos incluso localizar el cuerpo de mena procesos que tienen que ver con sedimentación en este caso autóctono o sea en el propio lugar pueden ser por ejemplo los salares una zona donde hay soluciones una serie de minerales disueltos se evapora parte de ese fluido usualmente el agua y entonces precipitan los minerales y se forman entonces esas capas de sales puede ser también por este propio mecanismo el caso de sedimentario autóctono la formación de hierro bandiano por sedimentación capas de minerales de hierro con algunos sílices también en ocasiones porque se conoce como hierro bandiano los nódulos de manganeso es también por sedimentación en alguna zona de los pisos oceánicos bajo el nivel del mar hay acumulación de una especie de pirotas conoce como nódulos de distintos tamaños que es enriquecida con manganeso pero también tienen cobre y otros metales pero es proceso de sedimentación en este caso es porque el material es transportado vamos a pensar en una roca donde un cerro donde las rocas tienen cierto contenido de oro pero está muy disperso esa roca se empieza a meteorizar se destruye se descompone la roca y el material es transportado luego el material de meteorizar se ha erosionado y entonces hay una mezcla de material detrítico minerales de distintos tipos pero también fragmentos de oro entonces al ser transportado por el río en algún momento cuando el río pierde energía se va a ir acumulando ese oro que se ha estado también limpiando el oro es un mineral estable en condiciones superficiales no es soluble no se va a ir quebrando porque un mineral maleable se puede ir aplastando tomando determinada forma o uniéndose con otros fragmentos pero no se va no va a ir disminuyendo el tamaño se va a ir limpiando se va a ir purificando y en alguna zona entonces donde el río pierde energía se acumula gracias también a la densidad de ese mineral y se desarrolla lo que se conoce como placeres que no es más que acumulación de oro en las arenas de los ríos en el caso de meteorización o cortezas residuales o cortezas de intemperismo no es más que en alguna zona principalmente donde hay climas tropicales o donde llueve se desarrolla entonces una gran capa de suelo debido a la destrucción de esa roca la roca se altera en condiciones superficiales se empieza a descomponer y se genera lo que se conoce como el regolito aquí en sí estos términos se refieren a según la característica que presenta el material en sí de resumida cuenta se desarrolla una capa de material no cohesivo no es roca sino que la roca se va a ir transformando se va a ir alterando y se desarrolla hasta el suelo esta capa de material no cohesivo entonces se desarrolla concentración de determinados minerales y se desarrolla por ejemplo las lateritas de níquel de cobalto las bajositas que en ese caso de aluminio incluso el oro parece oro en regolito oro que se concentra que se va limpiando y se va acumulando en esta parte superficial y es un tipo también de minería que no es la habitual acá en Chile pero que muchos países la desarrollan como por ejemplo acá Venezuela en los países cercanos Venezuela Brasil algunos países de Centroamérica también en el caso de alteración supergena ocurre lo que les comentaba un cuerpo por ejemplo de bornita calcovirita se formó en condiciones hipógenas pero cuando es puesto en condiciones superficiales se empieza a alterar ese cuerpo vamos a pensar que estaba hasta acá arriba se empieza a alterar y se empieza a generar una nueva mineralogía y se forman entonces los minerales verde azul de cobre la amena oxidada por encima del nivel freático y por debajo del nivel freático entonces cobelina calcovina aparte que se altera esa mineralogía se reconcentra la mineralización entonces estos minerales son de mayor ley que al menos que la calcovirita proceso volcán exhalativo bueno este es el nivel del mar piso oceánico fluidos que vienen desde el interior de la corteza salen atraviesan ese piso oceánico y se mezclan con aguas oceánicas y debido a esa mezcla y a las presiones las temperaturas de ese agua entonces se forman minerales y se forman lo que se conoce como sulfuro masivo volcanogénico por esa actividad volcánica submarina entonces se forman nacimientos de sulfuro como tal y se forman lo que se conoce también como chimenea negra o los black smoke pero esto es bajo el nivel del mar ahora por el tiempo de formación también podemos establecer una diferencia en los yacimientos minerales podemos plantear los depósitos sin genéticos y epigenéticos en este caso sin genéticos se refiere a los yacimientos que se forman junto con la formación de la roca donde ellos están emplazados son simultáneos porque las condiciones de formación son similares tanto de ese depósito como de la roca en el caso del epigenético son dígame está mostrando algo que no me sale nada en la pantalla sí la diapo los demás ven la diapo o no sí profe yo sí la veo ya entonces quizás sea un problema de su computador o a lo mejor del internet revise refresca la pantalla ya gracias disculpa ya desplego entonces nos quedamos acá sin genético epigenético es en referencia a perdón hace referencia a la al tiempo estos depósitos se forman junto con la roca que es donde que contiene esa mineralización y epigenéticos se forman posterior y en el caso de los diagenéticos se basa principalmente con procesos de sedimentación porque la diagénesis es un proceso de formación de roca sedimentaria entonces durante esos procesos sedimentarios y procesos de diagénesis se forman determinados depósitos minerales clasificaciones hay varias hay varias maneras de clasificar los depósitos minerales hay clasificaciones que se basan en la la génesis la mineralogía condiciones de presión de temperatura pero acá tenemos una clasificación del servicio geológico de Estados Unidos donde inicialmente lo clasifica en ignios sedimentarios metamórficos superficiales y después entonces establece bajo distintos determinados criterios los distintos tipos de depósitos minerales en Chile principalmente tenemos yacimientos de tipo pórfido de cobre y de cobre moliteno y tenemos también yacimientos epitermales de oro plata que de hecho lo vamos a ver luego son los principales también hay yacimientos de hierro yacimientos de hierro y yacimientos que no son precisamente pórfido en sí tienen otra clasificación pero son similares en cuanto a ciertas minerales algunas características no son comunes pero sí en cuanto a la mineralogía cuando veíamos la parte de tectónica hablamos de que el ciclo de Wilson en cada una de las etapas se deformaba en determinado tipo de yacimiento mineral por eso como acá la tectónica es durante un largo periodo de tiempo ha sido de un ambiente de subducción o sea una placa oceánica que subduce bajo una placa continental lo que se desarrolla en este en este caso son yacimientos de estos tipos por eso entonces es que encontramos esos yacimientos acá en Chile que no es común en algunos países como les comentaba por ejemplo como en Brasil que tiene también otro clima se desarrolla entonces algunos tipos de lateritas entonces lo que vamos a ver a partir de la semana siguiente son los modelos de yacimientos minerales ¿qué es un modelo? no es más que una forma de sintetizar de una serie de características de los minerales englobarla en algo más general para poder agrupar los yacimientos o sea quiere decir que en un modelo de un yacimiento mineral lo que se establece en una serie de características generales que debe cumplir ese cuerpo mineral ese depósito mineral para incluirlo dentro de ese modelo no existe un modelo evidentemente único porque si no cada yacimiento entonces sería un modelo y sería un tanto engorroso por eso si por ejemplo planteamos que un yacimiento de tipo pórfido cuprífero el modelo de yacimiento de tipo pórfido establece cuál es la mineralogía cuáles son los tipos de alteración cuáles son cuáles debe ser la profundidad a la que se emplazó es el cuerpo mineral cuáles son los minerales de mena cuáles son los minerales ganga básicamente características generales de ese depósito mineral entonces estaríamos en ese caso en presencia del modelo y luego lo que vamos a ver entonces es precisamente distintos tipos de modelos los modelos surgen entonces de esa necesidad de explicar cómo es que ocurre ese proceso de mineralización pero de manera como tal un tanto general se estudian entonces por tanto los minerales relaciones minerales condiciones de presión temperatura la fuente y otra serie de aspectos o variables que influyen cada yacimiento está sujeto al ambiente tectónico por eso le comentaba lo del ciclo de Wilson y entonces en dependencia de ese ambiente tectónico lógicamente se va a formar determinado tipo de yacimiento mineral en el caso de los Andes chilenos debido a la tectónica lo que predomina son yacimientos de cobre moligdeno hay otro tipo de yacimientos también pero son los que predominan o al menos los más grandes en geología económica también se habla de provincia y época metalogénica y metalogénica en sí a qué se refiere bueno provincia no es más que un área determinada que está caracterizada por depósitos minerales del mismo tipo con características similares entonces hablamos de provincia metalogénica en el caso de época bueno es un periodo de tiempo una unidad de tiempo geológico en el cual se dieron las condiciones necesarias para que se formara determinado tipo de depósito mineral y metalotecto se refiere a una determinada característica geológica una estructura geológica que sirvió de canal de conducto para que circularan los fluidos o para que se emplazara un determinado cuerpo mineral y tenemos entonces por ejemplo el sistema de falla de doméico el sistema de falla de atacama donde a través de ese sistema de falla se han emplazado una serie de cuerpos minerales en el caso de franja o faja metalogénica o cinturón es similar en este caso a provincia en este caso no es más que una zona se le da el término de franja o faja porque es estrecho y alargado y entonces en el caso de esta zona de Sudamérica tenemos varias franjas o fajas metalogénicas que están aproximadamente paralelas a la costa paralelas también al orógeno y lo vemos en este mapa donde aparece la faja por ejemplo del hierro en el caso de Chile es esta cara donde predominan en esta zona donde predominan los yacimientos de hierro chileno la faja de cobre también de cobre moliteno la franja o faja metalogénica de polimetálicos que está azul en este caso verde de cobre hierro que no está presente acá en Chile al igual que tampoco está presente la de estaño que sí está presente en Perú Bolivia y Argentina pero en sí son zonas donde aparece una determinada un determinado tipo de mineralización y es se conoce como faja metalogénica de rosante en este caso ahora como dato comentarle que esa faja o franja metalogénica a través del tiempo geológico han ido migrando desplazándose hacia el este quiere decir que la más antigua está más cercana a la costa y la más reciente está más hacia adentro del continente ya más hacia el este ya lo pueden notar acá como ha ido migrando la faja metalogénica vinculada a también la migración del arco magmático que ha ido migrando hacia el este noten que este poledal son las más antiguas luego vienen estos yacimientos que corresponden a la misma faja luego esta y ya se van a ir desplazando hacia el este y haciéndolas más recientes en estos casos y acá en estos datos en esta o sea en esta información se puede ver de qué tipo de yacimientos minerales están presentes acá ya un poco más de detalle en el caso de los porfidos de cupríferos de Chile tenemos la franja metalogénica del teretásico superior en cuanto a edad y aparecen algunos datos ya un tanto más puntuales de algunos de estos tipos de yacimientos minerales en el caso de ya la franja o faja del paleógeno de océano inferior igualmente tenemos otros yacimientos que son los características o sea que todos los yacimientos minerales acá en Chile a pesar de que muchos de ellos son del mismo tipo no se formaron en el mismo periodo de tiempo geológico con el mismo laxo de tiempo geológico la del océano superior y el océano son los en sí donde están los de mayor importancia en este caso asociado al sistema de falla de doméico o zona de falla de doméico y aparecen todos estos yacimientos minerales que así son aproximadamente de la misma edad aproximadamente y ya entonces un tanto más hacia el este en la franja oriental de Chile se entiende entonces en esta zona la alta cordillera y muy cercano también a Bolivia y Argentina en algunos casos estos otros yacimientos que son más recientes más jovencitos incluso de ellos algunos bastante grandes como los bronce o el teniente quiere decir que los Andes en sí como provincia cuprífera como zona donde hay un gran desarrollo de gran cantidad de yacimiento de cobre en este caso se produce alrededor del 44% del cobre a nivel mundial hay varias fajas metalogénicas que son paralelas a la cordillera y que son más jóvenes hacia el este vinculados con la migración de ese arco magmático ha desarrollado durante un gran tiempo biológico tectónica compresiva y ha permitido entonces formación de faja productiva de porfido cuprífero y cuando ha ocurrido ausencia de volcanismo entonces se ha levantado la zona ha ocurrido exhumación de esos cuerpos minerales se han alterado y se han desarrollado entonces lo que vamos a ver en clases posteriores es alteración supergena de esos cuerpos y la generación de enriquecimiento secundario y esa metalogénesis la formación de esos yacimientos está vinculado evidentemente a procesos tectónicos magmáticos vinculados a la generación de ese arco y que hay una notable especialización y recurrencia de mineralización cuprífera lo que refleja que la fuente ha sido consistente la que ha estado generando permanentemente esa gran abundancia en este caso de cobre y acá ya más en detalle algunos ya por edades algunos yacimientos minerales y los sistemas de fallas que están vinculados con cada uno le puede servir para algún trabajo que podemos realizar más adelante vamos a detener el video un saludo ¡Gracias!